Sonsoles Sonega ha vuelto a protagonizar un divertido y surrealista momento en Y ahora Sonsoles. La presentadora de Antena 3 acudía al público del programa para hacer un pequeño sondeo que le servía para introducir la siguiente sección en la que abordaban la peligrosidad de los gérmenes en las cocinas. ¿Ustedes cambian los trapos de la cocina? Empezaba a preguntar la presentadora al público presente en el plató. ¿Cada cuánto lo cambian? Preguntaba de forma personificada a una de las mujeres de la primera fila. Tras ella, Sonsoles se dirigía a un chico más joven, tú, que eres jovencillo, tienes pinta de guarrete. Este miembro del público respondía que lo habitual era lavarlo una o dos veces a la semana. La reacción de la presentadora a la respuesta del chico del público era más que clara, tú eres un guarro. No es que yo me haya vuelto loca y quiera meterme en la cocina de estas personas, ¿por qué tenemos que preocuparnos de esto? Se justificaba Sonsoles al preguntar al experto que presentaba segundos después. Ahora, Sonsoles Onega se enfrenta a una nueva competencia. Tras el fin de Sálvame, y ahora Sonsoles coincide durante una hora con Así es la vida, el nuevo programa de Telecinco con Sandra Barneda y César Muñoz.